Ay, por el mundo es que viene otra vida de seguridad No, 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 que no quiero que me saquen No Se los perdonó sensual Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Foyana Cuellar y hoy estoy comenzando el video así porque voy a hacer una locura Y ustedes me van a acompañar A ver si se da o si no se da Si se da, lo publico, si no, nunca verán este video Y lo que vamos a hacer es que vamos a perseguir, por decirlo así, a Chino y Nacho Porque vinieron a dar un concierto aquí en Valencia, en Venezuela Y yo los amo y los adoro, entonces yo quiero ver si se da de que ustedes lo conozcan conmigo en mi canal A ver qué les parece Entonces ahorita estoy rumbo a donde se están hospedando o donde yo creo porque no hay ni pistas Ellos siempre publican donde se están quedando Y hoy que yo los voy a perseguir, no pusieron en ningún lado Pero al parecer están en Lidotel, así que vamos para allá porque, bueno, andan en mi cabeza Bueno, eso fue un chiste malo, ¿no? Pero ahí será No me puede salir de despierto No, está loca Ahorita son las 12 del mediodía Así que yo espero que estén despiertos Me imagino que en algún momento tienen que salir de la habitación Y en ese momento Yo los voy a estar esperando Capaz y llego y hay un gentío O capaz y no y ni siquiera se están quedando ellos ahí Cuando llegue los grabaré un poquito a ver a quién me consigo por allá Si los encuentro, si me dan pistas O si sencillamente será un video de yo hablándoles y haciendo esta locura sin que nada ocurra Pero vamos a ver qué sucede Bueno, bueno, bueno señores, algo me dice que aquí como que si se está quedando chino y nacho Vamos a preguntarle al señor Hola señor, ¿cómo está? Una pregunta ¿Usted no sabe de casualidad si aquí se está quedando chino y nacho? ¿Se está quedando? Sí, pero llegaron ayer ¡Ay, qué emoción! Gracias, muchas gracias Ustedes te escucharon lo que yo ¡Ay, se está quedando aquí! ¡Ay, se está quedando aquí! ¡Ay, se está quedando aquí! Ok, bueno, ya yo estoy aquí Acabo de llegar al hotel Y efectivamente sí es aquí en el hotel donde están Entonces es casi imposible que nos deben pasar Porque cerraron todos como si fuéramos animalitos Pero bueno, aquí están cantando y eso Y me encontré con una promoción Ajá, me encontré con esta promo Nuestra señora Begoña Que quiere que ellos sean su padrino de promoción Y yo espero que eso sea real Porque mi padrino de promoción Fue un profesor así nulito Pues como que ¡Uh, aquel! Y ese fue Ellos llegan aquí desde las 6 de la mañana Y yo los voy a acompañar Y ellos van a cantar ahorita Y yo voy a cantar con ellos Ni en tu sonreías Seguro sabía Lo que a los dos Nos iba a pasar Hay un lugar Tan especial En donde yo contigo quisiera estar En ese lugar Tan especial Donde si quieres Nos besamos Y me voy enamorando 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 ¡Oh! 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 Estando allá afuera No dejaban pasar absolutamente a nadie Al hotel Solamente la gente que se estaba hospedando Así que todo se tornó señores Misión imposible Entonces tuve que ingeniarme algunas cositas Y en eso llega mi papá Con mi prima Y yo dije aquí fue Bueno y yo estoy aquí en el lobby del hotel Y me conseguí A los bailarines de estrella Los coreógrafos De los que se encargan De que eso tenga sabor y sazón Y conmigo aquí a mi lado Con unos súper churros Tengo a... ¡Hola JB! ¡Saludos! ¡Hola! Bueno, yo te he visto en Instagram Te sigo en Instagram Te escribí todo Hace ratico Me ignoraste No, lo ignoré Lo sé No, bye No, aquí sí Pero eso lo leí yo allá arriba ¡Ah bueno! Y ahí se guau Dile que no se vaya La ley te pasa Ya va que me encontré a otro por aquí Que me están... Es que me están ignorando Con sus celulares O sea, están aplicando la típica del celular Y se van Eso es lo que están haciendo ¿Cómo estás? ¿Cómo te llaman? Hola, me llamo Humberto por aquí Un saludo ¡Humberto! Ya, ya, yo también te sigo en Instagram Esos son unas cosas que tú haces espectaculares Gracias, gracias, gracias Es que ellos están haciendo loco Mira, por allá tengo otro que está... No, pero él como que sí está hablando por teléfono Sí, está hablando por teléfono Y no pasa nada ¡Saludos! Y bueno, por aquí tengo como que el más seriecito de todos El más intelectual Que está más calladito, escondidito ¿Cómo te llamo? Víctor Hugo Víctor Hugo Ajá, ¿y cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Ví Copernia Ví Copernia Ah, yo como que también te dije hoy cuando estaba echando el destaque Puede ser, puede ser Saludos Saludos Y bueno, es que esta ya está hablando No lo voy a interrumpir Así que bueno, ya yo los atajé en... En el ascenso Al entrar lo primero que hizo fue buscar a los managers Encontré una muchacha y ella me ayudó mucho Gracias a ella nos pudimos quedar ahí en el lobby Ella nos dijo que ellos iban a despertar como a las 5 de la tarde Y nosotros, bueno, nos quedaremos ahí Cuando almorzamos, los del restaurant nos dijeron Que el día anterior ellos se habían ido por las escaleras de servicio Así que ahora lo que tenemos que hacer es buscar las escaleras de servicio Y bueno, estoy aquí Ya les conté que estaba esperando y que no pasó nada Pero me encontré una muchacha y canta espectacular O sea, no se imaginan lo bien que canta Ella se llama Rebeca Y nos va a cantar un pedacito Y me acabo de enterar que como que también va a cantar en el concierto Así que se las voy a mostrar Hola Eres lo que yo soñaba Todo lo que imaginaba Tu mirada cultivó Y mi piel yo te entregaba Y entonces tú, tú, tú Vas a aprender lo que es amar Te voy a enseñar Échate pa' acá que te comienzo a extrañar Y entonces tú, tú, tú Vas a aprender lo que es amar Bueno Es un pedacito Este, producto La verdad completa Con Isaac Cervantes Le mando un beso, fíjate Cuando ya estaba en Más Misión Imposible que nunca Ya eran las 7 Y a las 7 ellos tenían el show Me encontré Con un muchacho Que era el muchacho que limpiaba Y le dije ¿Dónde está la escalera de servicio? El muchacho me llevó No sé qué Y luego nos dice Bueno, ellos están quedando en el piso 6 En ese momento Llegaron como que sus jefes Y él se tuvo que ir Y nosotros nos tuvimos que salir Y eran de esas puertas que si se cierran Por fuera no se abren Las dejamos entre juntas Y lo que hicimos fue Subir corriendo Pero corriendo Hasta el piso 6 Que era donde se estaban quedando Pero en ese momento ni se me ocurrió grabar Yo solo quería correr Y había cámaras de seguridad Y ya lo demás Y todo lo documenté Si les cuento todo lo que me pasó No me van a creer, oyeron? No me van a creer Bueno, obviamente sí me van a creer Porque es muy creíble Pero... Díganme cómo estoy ya ¿Cómo estamos? Ha pasado de todo Si pudieran escuchar mi corazón Vamos a ver cómo termina este día Espero no defraudarlos Coméntale lo de las escaleras Fue horrible Todo ha sido horrible Se lo juro Empezamos a subir unas escaleras Y estamos aquí Esperando que nos vayan a sacar Porque... Una cámara nos está apuntando Una cámara de seguridad Capaz y nos van aquí grabando Y nos mandan a sacar Pero supuestamente estamos Afuera de la habitación de él Y eso cuando usted llegó Y me asustó Bueno Te grabas cuando ya vas a salir No No Bueno, eh... ¿Se acuerdan que les dije que a lo mejor Nos veían por la camarita? Sí Nos veían por la camarita Y nos mandaron a sacar Pero bueno... Por lo menos estuvimos a metros de distancia Y pudimos escuchar su voz Así a lo lejos Estuvimos en la puerta de frente Estuvimos en la puerta de frente Y ahora nos van a sacar por la puerta de atrás De puerta de la puerta de frente Por donde sale él Ah bueno, él sale por aquí Ay, ya va, pues se me vamos a la cámara Esto que ha sido horrible Bueno, al final sí vamos a salir por la puerta de frente Nos dejaron salir por el lobby Nos dejaron salir por el lobby Por lo menos no salimos tan echadas así, horrible Pero no salimos por la puerta de atrás por donde estaba lloviendo Sí, pero el punto es que sí vamos a salir, queramos o no Y nos está persiguiendo el señor No nos está persiguiendo Bueno, estamos ahora en el segundo round Y estamos siguiendo el ascensor esta vez Porque un amable señor nos está ayudando Se condolió de nuestras veinte mil horas aquí Y vamos a ver qué sucede ahora Esperemos que no nos busque la seguridad Hemos llegado, señores Grabaré todo porque de aquí mismo van a sacar Pero es volando, ¿no? Yo les voy a decir nada más a los señores Buenas, buenas Está ocupado en la habitación y no... Que más no habrá atiendas Pero Chino sí... Está desocupado Pero Nacho... ¿Pero no hay que ser fuera también? ¿Pero no hay que ser fuera también? ¿Chino? Ajá ¿Hace rato estaba allí? Claro ¿Y no saben en qué habitación está? En la... Ay, por el mundo es que viene otra vez la seguridad No, 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 quiero que me saquen No, 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 quiero que me saquen No, 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 no No, no lo podemos salir porque no tenemos la tarjeta Yo hablo con la humanidad Todo, ya... todo en la maleta, todo Yo no te voy a hacer que ver nada en esto ¿Qué tamaño? Amir, esto me ha pasado una pena que tú no te imaginas La sacaron de él por las escaleras y todo No, no, ya vengo allá, pero tienes que hablar con el... No, no, el chavo, él tiene una chaquetica azul ¿Pero está de buen humor o está de mal humor? Porque nos han tratado de escribirlo Mira, pero saluda aquí un momentico Dile ahora a la cámara Vamos a ver si él nos dio las coordenadas exactas Bueno, aquí vamos otra vez Señor, usted viene con nosotros Mi madre ¿Estás allá? Sí, ya sé Él nos va a ayudar, ¿verdad, amigo? Mira Pero no vas a dejar que nos corran así mal feo No, pero sí, esperen por ahí Si no, yo no te toco Muchísimas gracias, señor Para salir ahí y que las deje bien acompañada Muchísimas gracias Vamos a ponernos por aquí Por aquí Por aquí donde no nos vea la cámara A metros de distancia Oh por Dios Se salió No, por Dios No lo puedo creer Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Estás chévere? Sí, esperándote desde las 11 No puede ser, ¿en serio? Sí Hola ¿Cómo están ustedes? Bendiciones infinitas ¿De dónde son ustedes? De Valencia De Valencia Bueno, nada Muchos cariños y gracias por todo lo cual, ¿ok? Besos ¿Nos podemos tomar una foto? Tómame la foto de él, porfa ¿Cuánto he hecho? Hola Gracias 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 Un saludo para Lorena, que es mi mamá, porfa Lorena Besos y bendiciones para ti, ¿ok? La mamá de Fabiana La mamá de... Fabiana Fabiana ¡Ay, qué bello! ¡Ay, gracias! ¡Ustedes pueden robarme! ¡Nacho! Hola, princesa linda Hola Aquí Ven acá, novela ¿Y tú? ¿Qué pasó ahí? Ay, aquí, por favor, un saludito aquí Un saludo a Fabiana Hola, Fabiana Te mando un beso gigante Soy yo Hola, Fabiana Es ella, Fabiana ¡Muchas gracias! De nada, mi rey Una foto Ay, te admiro muchísimo, no te imaginas Gracias, mi amor ¡Sonríe! 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 ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! ¡No lo puedo creer! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Yo soy yo ¡Chao, que te mejore! Ok, no se imaginan la emoción que tengo en este momento Esto es increíble Y ahora, ¿cómo bajamos? Si no tenemos tarde Como decía, nos puede hacer el favor de bajar No, no, no Bueno, pues, lo hemos logrado ¿Son las qué hora es? 9 y 11 minutos De la noche Son las 9 y 11 minutos de la noche Y nosotros aquí, en el hotel todavía Les voy a mostrar un poquito del hotel Que creo que no se los mostré Ahí les va Ahí, en donde están esos señores Ahí donde están esos señores Allá, duramos desde las 12 hasta ahorita Es que, o sea, el estrés fue horrible, de verdad O sea, Alejandra, ¿tú pensaste en algún momento que íbamos a poder tomarnos la foto? Mira, yo pensé, de verdad, que nos íbamos a ir por hoy Es que ustedes no se imaginan como nos trataron los manespaldas Los manespaldas Anótenla Manager más guardaespaldas Estuve a esto de decirle a mi mamá como que Ven, me voy a buscar Ya está listo Vi cuando se fueron los bailarines Los managers Ayer Se fue un gentío O sea, se fue demasiada gente Y de paso que la muchacha también nos dijo O sea, nos dijo como a las 7 de la noche Que Yachi no se había ido Y no se había ido, pues Mentira Ay, tampoco nos han corrido del hotel Pensé que nos iban a correr Me vio un tipo de seguridad raro Pensé que me iba a quitar la cámara Ay, yo no se las presenté oficialmente Miren, ella es mi prima Se llama Alejandra Y ella me ha acompañado en toda esta locura Fue 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 Chino y Nacho son personas súper, súper humildes En el video lo pudieron observar Ellos sí, una foto Iban súper tarde para el show Y nunca se negaron A tomarse fotos A hablar en el video A nada Siempre estuvieron súper atentos Son, de verdad Así como se ven ellos en las redes sociales De buenos, humildes Con... Ay, como son ellos Así son en persona Son mágicos Son venezolanos, pues O sea, el orgullo del país, pues Pero sí son Son excelentes, de verdad Yo los admiro muchísimo Por todo lo que hacen Por ser tan humanitarios Tan humildes Están... Ay, que no sé cómo Cómo describirlos Pero son geniales Ellos se merecen Todo y más De lo que tienen Ay, bueno, ya Sin más Les muestro hasta aquí Y que conste en el video Que yo llegué súper linda y bella Arreglada Y me viene como el propio moco Así toda fea Pero es que todo lo que pasó Fue una locura Y bueno muchachos En base a todo lo que me pasó Lo único que les puedo decir Es que nunca se rindan Que siempre sean constantes Y firmes En lo que quieren Y vayan por ello Y luchen Y pónganse sus metas Que sí se puede Y aunque estés súper rayado De lucha por tus sueños Háganlo O sea, háganlo Pónganle empeño Imaginación, vida Todo, no sé, no sé cómo Tienen que hacerlo No es mentira eso Que tanto repiten De que lucha por tus sueños Es cierto Nunca se rindan De verdad Yo Y bueno Eso fue todo Por el vlog del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Denle like Para yo saber También déjenme en los comentarios Cual fue su parte favorita O en cual se rieron más de nosotros Porque todo fue una locura Yo por aquí les dejo Mis redes sociales Para que me sigan Y estemos en contacto día a día Y no solo cuando subo un videíto Y pues sin más Les mando un Besototototote gigante Y nos vemos en el próximo video Quiero aprovechar Para mandarle saluditos A las personas Que compartieron mi video anterior Comenzaré con Jurgen Pacheco Que lo compartió por todos lados Te quiero muchísimo, Jurgen Eres el mejor Saludito también para Juliana Chica O Juliana Chica No sé cómo se diga Para Fabiana Stephanie Que siempre está pendiente de mí Por todas las redes sociales Un besote Para Jennifer También para Lau Y por último Para Riazelis Villanueva Gracias por compartir el video Sin necesidad de que yo lo pidiera O que dijera Que los iba a saludar Pero a partir de hoy Estaré saludando a las personas Que compartan mis videos En sus redes sociales Así que espero poder saludarlos A todos en el próximo video Nos vemos